Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira que lindo, que lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Los marineros, que en ese barco van Son almas redimidas, porque hizo el capitán Los marineros, que en ese barco van Son almas redimidas, porque hizo el capitán Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Los marineros, que en ese barco van Son almas redimidas, porque hizo el capitán Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Yo tengo un barco, que va por alta mar Yo tengo un barco, que va por alta mar Cuando Cristo volverá En los cielos se abrirá Y la tierra se moverá Y los fieles se alegrarán Aleluya 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 En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya ¡Gracias! 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 En el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 Cuando Cristo volverá En los cielos se abrirá Y la tierra se moverá Y los cielos se alegrarán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! En el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Música Aleluya, y la tierra se moverá, y los vidas se alegrarán Aleluya, Aleluya, en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya, Aleluya En el nombre de Jesús Aleluya, Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús Aleluya Música Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Música 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 Aleluya Música 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 Mi boca se llenó de su alabanza, con voz yo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Mi suelo, mi frontera, mi frontera, sonido de bocinas también, y canta y danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey. Con gusto cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza, con gusto cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Mi suelo, mi frontera, mi frontera, sonido de bocinas también, y canta y danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey. Con gusto cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza, con gusto cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Mi suelo, mi frontera, mi frontera, sonido de bocinas también, y canta y danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey. Con gusto cantaré a Jehová, mi frontera, sonido de bocinas también, y canta y danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey. Con gusto cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza, con gusto cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gusto cantaré a Jehová, mi frontera, con gusto cantaré a Jehová, mi frontera, sonido de bocinas también, y canta y danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey. Con gusto cantaré a Jehová, mi frontera, sonido de bocinas también, y canta y danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey. Con gusto cantaré a Jehová, mi frontera, sonido de bocinas también, y canta y danza en el ángel de Dios, Él es nuestro Rey. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte, Él es nuestra torre fuerte. Aleluya Amén 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 Aplausos Aplausos Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Estar encendido, estar encendido, estar encendido Estar encendido, estar encendido Nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra derecito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor mi vida entera te gozco Cuando alabo al Señor suceden cosas hermosas Me dan ganas de brindar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor mi vida entera te gozco Cuando alabo al Señor te doy cosas hermosas Me dan ganas de brindar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de brindar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso, el amor es tan sagrado Creado por mi Dios, el amor es tan sagrado Creado por mi Dios, el amor no tiene envidia El amor lo sufre todo, el amor perdona todo El amor todo lo espera, el amor nunca se olvida El amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor, el amor lo sufre todo, el amor no tiene envidia El amor lo sufre todo, el amor perdona todo El amor todo lo espera, el amor nunca se olvida El amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia El amor no tiene envidia Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios Oye Mira que hermosa la vida Vida que da el Salvador Jesús Vida que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no No, 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 no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Un día me moriré Un día me moriré Un día me moriré Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré En el cielo un día me moriré En el cielo un sueño por siempre estaré En el cielo en la Gran Jerusalén En el cielo en la Gran Jerusalén Aún la fiesta alegre fiesta del Señor Me invitan asistir Y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y cegarán Y cegarán Los que con lágrimas regaron La hermosa planta crecerán Andando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Madieron junto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Madieron junto de bendición Los que con lágrimas salgaron Con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron La hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron Con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron La hermosa planta crecerán Andando irán Llorando irán Llorando irán Pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Madieron junto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Madieron junto de bendición Música ¡Gracias! 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 Andando irán Llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron junto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron junto de bendición Andando irán Andando irán Llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron junto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron junto de bendición Música 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 Este corito es es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también y siente lo mismo que yo O este corito es es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también y siente lo mismo que yo No siento No siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube en el cielo se está dislumbrando en la casa de Dios A la casa de Jairo iba Jesús Y una grande multitud iba a trastecer Y una pobre mujer llena de fe Lo miró y la multitud fue y le tocó a la casa de Jairo y va Jesús y una grande multitud iba a trastecer y una pobre mujer llena de fe Lo miró y la multitud fue que fue el grito tan quemante que me quema el corazón que me llena de alegría cuanto al agua mi Señor Hay una frita negra, fiesta de un señor Me invitan a asistir y con gusto digo sí Pero en aquel momento algo erroso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue guito tan quemarse, que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando alabo a mi señor Que fue guito tan quemarse, que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando alabo a mi señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo 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 El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio No me lo puede quitar, como no me lo dio No me lo puede quitar, el gozo que tengo yo El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró El día soro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial When I look in your eyes, I see love that's pure I know we're rising high, with a bone that's sure In the hardest times, when the nights are long You make the dark shine, turn sorrow to a song Happiness is in you, in the way you stay true Through the highs and lows, love is what you show Sharing love with those, in the dark and night Giving hope that grows, turning wrongs to right See the smiles you bring, feel the joy inside In the little things, in the little things, love's our true guide Happiness is in you, in the way you stay true Through the highs and lows, love is what you show With the lows, love is what you show Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! En la tribulación Cristo conmigo va En la tribulación Cristo conmigo va Si yo no me aparto de él Él nunca me dejará Si yo no me aparto de él Él nunca me dejará Aunque lucha siempre tengo A mi lado siempre está Aunque lucha siempre tengo A mi lado siempre está Él ha dicho en su palabra Que nunca me dejará Él ha dicho en su palabra Que nunca me dejará En la tribulación Cristo conmigo va En la tribulación Cristo conmigo va Si yo no me aparto de él Él nunca me dejará Si yo no me aparto de él Él nunca me dejará En la tribulación Cristo conmigo va En la tribulación Cristo conmigo va Si yo no me aparto de él Él nunca me dejará Si yo no me aparto de él Él nunca me dejará Música 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 Cuando el pueblo del señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, poder, liberación Hay sanidad, poder, liberación Ahí se siente la presencia del señor Hay sanidad, poder, liberación Ahí se siente la presencia del señor Oh san al rey 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 Bendito el que viene En el nombre del señor Oh san al rey